Consciente Así que recordando a José Alfredo Hemos preparado algo, a ver ¿Qué dicen de esto? Estoy en el rincón De una cantina Oyendo la canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Y ahora Mi pensamiento Rundo a ti Me están sirviendo ya La del estrio Ahorita Ya no sé Si tengo fe Ahorita Solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Todo lo que yo buscaba Estaba en ella Estaba en ella Desapareció Díselo tú Díselo tú Si supiera ¿Qué me está llevando la tristeza? Que me estoy bebiendo este dolor Que mi vida ya está casi muerta Ay, 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 ay Si supiera Y el destino Y el destino Ay, 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 ay Si supiera Arriba todo el mundo ¿Qué me está llevando la tristeza? Que me está llevando la tristeza Que me está llevando la tristeza Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si supiera Ay, 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 ay Si supiera Como te quiero Pony Esa maravillosa mujer Me trajo al mundo Como te quiero Mamita Y mi papá Seguramente desde el cielo Nos está mirando Y está aplaudiendo Con todos ustedes Chafas Que me está llevando A ti A ti A ti Y que no quiere nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el amor Que te fuiste sin decir adiós Que no dormías en mi colchón Que me va a matar la depresión Que te fuiste sin decir adiós Que te fuiste sin decir adiós Que importa ¿Cómo dices? Que importa Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida Encaprichosa Y a veces negra Y a veces con Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo baja Y a veces te lo baja Y a veces en color rosa Y en la vida La carandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo baja Y a veces en la vida Y a veces en la vida Te elegimos ¡Vale! Ese es Paquito Morales en el bajo ¡Qué rico! A ver, restenme Ok Ok Yo sé que esto está como que empezando a agarrar candela Conozco a mi gente de Chiapas Conozco a mis paisanas Honestamente me gustaría conocerlas más Y quisiera darle gracias a un mundo de gente En esta canción tan especial en nuestra vida En la vida de Elefante Pero bueno Me voy a acordarle a algunos que definitivamente hicieron que este Este gran día, esta gran noche Que aparte se tornó una causa Hermosa Que se trata de apoyar a los niños con cáncer Para que con un aplauso les vamos a mandar Mucha luz y mucha salud, por favor Gracias a mi querido señor gobernador Que no lo ve donde está sentado La poesía nos unió, mi querido Pablo Gracias por estar en esta tierra cuidándola Don Pablo Salazar Don Pablo Salazar de Niguchira Gracias A la gente de Farmacia del Ahorro Especialmente a Antonio Leonardo Que le pusieron el pellejo a este proyecto Miguelito, nuestro amigo Miguel Pérez Miguel Ángel Hay muchísima gente también Que está metida De parte De Westwood La compañía que me maneja Un aplauso para mi gente de Westwood Ok Hay una amiga Que le va a dar el marco perfecto A lo que esta noche está haciendo Televisa Y Telehip Para quien también pido unas palmitas gitanas Para Televisa y para Telehip Adela Micha Que le va a dar el marco perfecto a esto Gracias Adela Por tu cariño Hermosa Reina Guapísima Mami Dios mío Así que A toda la gente que mencionamos Esas palmitas gitanas Chiapas Y que me desangra el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Cómo dices? ¿Qué importa? Y que tu vida es como un carnaval Aunque tardó temprano por verás ¿Qué importa? Dímelo, dímelo Más arriba Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida Dejas brillosa A veces nera A veces color Rosas En la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te va Y a veces te rotas En la vida Y así es la vida A veces color Los rosas En la vida Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Dejas brillosa A veces negra Y a veces color Rosas En la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te va Y a veces te rotas En la vida Dejas brillosa A veces negra A veces color Rosas En la vida Dejas carandosa Dejas brillosa Con el que sube, te va Y a veces te rotas Y así es la vida A veces negra En la vida ¡Gracias!